Ella fue La mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado y vivo desesperado Anhelando su regreso y deseando su calor Ella fue La mujer que yo más quise, la que sembró sus raíces dentro de mi corazón Pero hoy De mi lado se ha marchado y vivo desesperado Anhelando su regreso y deseando su calor Desde que estuvo conmigo recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó Cuando por primera vez le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Desde que estuvo conmigo recuerdo que fue testigo el mar que nos cobijó Cuando por primera vez le dije que la adoraba Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Con valor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor Y aquella noche en la playa vi como desesperada saciaba su sed de amor